En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y Dios que ama a los que se convierten de corazón, esté siempre con todos ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Un fariseo invitó a Jesús a cenar a su casa. Jesús entró y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que no se lavara antes de comer. Pero el Señor le dijo, Así son ustedes los fariseos, purifican por fuera la copa y el plato, y por dentro están llenos de voracidad y perfidia. Insensatos. El que hizo lo de afuera, no hizo tan bien lo de adentro. Den más bien como limosna lo que tienen y todo será puro. La pureza ritual, el escrúpulo excesivo, es propio del fariseísmo. Y es lo que Jesús denuncia una vez más al ir a comer a la casa de este fariseo, quien se extraña de que Cristo, antes de sentarse a comer, no se haya lavado pertinentemente. Y tenía muchos otros ritos de purificación, la vajilla, las camas, una serie de cosas que nos sorprenderían hoy día. Y Jesús advierte contra eso. Más que purificar lo externo, hay que purificar el corazón. Ya lo dirá San Pablo en una de sus cartas, porque es del corazón humano de donde brotan los grandes pecados, que son los que ensucian al hombre y contaminan la sociedad toda. Porque de la abundancia del corazón hablará la boca. Si estamos llenos de voracidad y de perfidia y de otros males, advierte Cristo, es eso lo primero que habrá que purificar. Una invitación contundente a la conversión en este día martes en que la Iglesia recuerda el modelo de vida admirable de San Juan XXIII, el Papa Bueno, que también nosotros procuremos tras las huellas de Jesús, el Santo de los Santos, imitando el ejemplo de San Juan XXIII, poder ser hombres y mujeres que desde el corazón intentan vivir la coherencia, la fidelidad y la pureza. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. y como si ya te hubiese recibido, te abrazo de uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que el Dios fuente de toda santidad les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.